Tenemos el sábado 10 de agosto el Círculo de Mujeres, que estaremos trabajando un tema que tiene que ver con el movimiento pélvico, que ahí se nos atoran, se nos desacomodan, se nos guardan emociones y la importancia de mover la pelvis. Esta actividad es gratuita, también 100% vía Zoom, solo para mujeres. En este espacio de encuentro para platicar de mujer a mujer y hablar de estos temas, que a veces no hablamos entre mujeres, ni con las cercanas ni con las lejanas. Entonces es un espacio dedicado a hablar temas más sutiles, que de pronto también están presentes, pero que no nos atrevemos a comentar, a platicar abiertamente. Y que hay este círculo de intimidad y de poder decir y no sostener una actitud de identidad hacia adentro, porque un Círculo de Mujeres es precisamente para eso.